Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche ni jamás volví a reír Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Parece que ahora siempre viví Y te he perdido para siempre Como te digo que regresa a vivir Si cada noche me vuelvo de recordar Tu ganas, tu ganas, tu ganas Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Hace tiempo que mi vida no tiene valor Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Llevo dentro el castigo de mi suerte fiel Parece que ahora siempre fiel Parece que ahora siempre viví Que te he perdido para siempre Como te diré Como te diré Que te enseñes a mí A la noche me muero de recordar Tu ganas, tu ganas, tu ganas 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 Solo escucha tu voz, mirarte solo un minuto más Hecho sin ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Oh, 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 oh Muy bien, muy bien amigos, este es Jack Tandino Un grupo talento ariqueño de nuestra región Muchachos, esta noche es una noche de sorpresa Pero también de regalos porque tenemos Sergio Bueno, Sergio Mancilla, más conocido como Cuki Director, un aplauso para los muchachos Jack Tandino Queremos contarles que tenemos un regalo para ustedes Como es costumbre, en cada pueblo tenemos un cariño Así que invitamos al señor alcalde porque quiere hacerle un presente En esta noche por todo ese cariño que han entregado con la música Y con todas esas hermosas canciones Señor alcalde Sergio, mejor reconocimiento, Jack Tandino nos ha hecho bailar Y el público ha tenido una conexión con ustedes Que la verdad es cosa que cuando un grupo ariqueño, ojo, ariqueño También para nosotros es un orgullo crear este espacio Este espacio para el folclor, este espacio para que ustedes puedan explayar todo su talento Así que de ese punto de vista, a Jack Tandino Este año se va con el premio de los cospeños Nuestro producto emblemático que es el vino Pintatani Muchas gracias y muchas felicidades